Fiesta, todo el mundo quiere fiesta Calle, la gente quiere calle Fiesta, todo el mundo quiere fiesta Pon esa frente para arriba, que así todo lo bueno se activa Si la vida está dura, pone tú la locura No te eches para atrás, no te de tu pana Vamos a vacilar, para antes fallar Calle, la gente quiere calle Fiesta, todo el mundo quiere fiesta Calle, la gente quiere calle Fiesta, todo el mundo quiere fiesta